¿Qué? ¿Sos tíos? ¿Cuándo? Hola Yo ¿Este del pollón? ¡It works! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Son meses? ¿Son meses? ¿Son meses? ¿Son meses? Sí De hecho, no me siento. Es que estos dedos... Estos dedos no me lo siento. ¿Por qué tuve que cortar los guantes? ¿Por qué? Bueno, porque les pasaba esto. Es lo que tiene. ¡Ah! Hay otra opción. No sé lo que quería decir. Estos más calentitos. Lo que pasa es que después se queda pegajoso el gatillo. Bueno, pues. Luego un poquito de alcohol ya. Vale, son partidas rápidas. Para los que no lo habéis leído. Vale, son 30 minutos de partida. Más tiempo añadido si la bomba se pusiera en el último minuto de 10 minutos más. Entonces, cada 30 minutos 40 vamos a estar modificando los equipos. La intención de hoy es que todos juguemos con todos. Todos nos conozcamos tanto con y contra. Y, no sé, quedaron un poco de buen rollo. Y de... Vamos, necesitamos aquí que existe ese buen rollo, ¿vale? No hay nadie. Usak. Sí, sí. Lo bueno... Lo bueno es que hay zonas planas. Sobre todo aquí arriba. Todo lo de aquí arriba es plano. O sea, la primera parte de la partida, los que estén aquí arriba, bien. Ahora los que bajan aquí abajo, mierda. Bueno, a lo último, que nos tocará atacar, tenemos que hacer eso. Ah, sí, es brutal, también. Vaya que nos dejamos. Vaya que nos dejamos. Nosotros dos nos quedamos por aquí. Si lo veis fáciles, sí. Si no tenemos que avisarles nosotras de la rida. Escondernos. Que desde aquí tienen visión. Nos vamos a meter por aquí. Estáis en radio, ¿no? Sí. En el canal 2. Hay dos aquí y el resto delante. Como queráis. O podéis ir del lado izquierdo del cañón. Ellos vienen de... Ellos vendrán de allí o de allí. O sea, vendrán de por aquí en el bosque o vendrán por el camino. Sí. A ver, tienen tres posibilidades. Vendrán o por el camino central por donde hemos venido nosotros, o por un camino que hay aquí o por el bosque. Como queráis. Vamos ahí al fondo. Que no creo que van a coger el camino. No creo. Pero acaso hay que dejar a alguien aquí que se vea si vienen. Sí, claro que. Vamos para ahí atrás. Ahí donde las colitas. O por ahí sobre la izquierda del cañón. ¿Vosotros entonces? Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Toqui! ¡Está muerto! ¡Tira esto! ¡Me cago en la... ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vale que me coloquen un sitio que se ve ahí, eh! ¡Vale! ¡Vale al final de partida! ¡Acht! ¡Fly! 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 ¡Está cascado, eh! ¡El buddito ese! ¡¿Cuantos ojos, tío?! ¡Hostia! ¡Taiba! ¡Qué bueno! Luego no sé este serpiente, pero... Son ojos de comadreja ahora. Era una rama o algo... Un sonrisa, el smiley. Nos vamos arriba a defender la C. Junto con Fox, ya. Cuando es el bunker, el sitio es bueno. Bueno, pero defender estos todos aquí... Aquí todos. Uno en cada lado del caja. ¡Venga, venga! Ya hacen una foto, tío. Hacemos una pantalla aquí delante. Si os matan algún, avisamos para radio que ocupáis, ¿vale? Vale. Hay un par o tres de tíos por aquí arriba para hacer ruido, pero la gente... ¡Oigan! Nosotros más bien por este lado de aquí, que por ahí está Foxcat. Vale. Así que hay un par o tres... Nuestra gente está enяte leyendo. ¡Mostérée! 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 ¡Y es muy bien! ¡Vale! 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 ¡Está dado! ¡Está dado! ¡Está dado! ¡Se ha oído! ¡Arco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se ha quitado la bomba! Sí, ha quitado una vez. ¡Vale! ¡Vale! ¡Siempre es final llega! ¡Si es estable, sí! ¡He visto movimiento! ¡Vale! 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 ¡Tirala! 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 ¡De defensa! ¡Adiós! ¡Somos defensores! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¡Están ahí! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿No lo ves tú? ¡Tírate un poco más para allá! ¡Y nos abrimos! ¡Has cruzado uno! ¡Vale! 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 ¡Muerto! ¡Fuera! 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 ¡Cuando va por ti! ¿Si? Pues no lo veo... Pues me quedo aquí ¡Vale! ¡Eurio! ¡Ahora ven! ¡Lo tengo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Rajando! ¡Rajando! ¡Ahora ven! ¡Le he matado yo! ¡Le he matado yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! la caja está aquí y y y y y y ¡extras de amor! Oh pute sacodo! Tú y yo grabamos como ¡oh mi Dios! La primera es ngla. Ya, ya, ya. Ya, miré aquí, y grabamos a la cesta. ¿Quién quiere brazalete? ¿Quién quiere brazalete? ¿Quién quiere brazalete? Yo... Nosotros ya he bajado dos veces por ahí. Ah, ¿sí? Oh, armonios. Oh, armonios. Venga, vamos. Vamos. ¿Bajamos al barranco y subimos? Alberto. Vale. ¿Quién es sanitario? ¿Quién es sanitario? Sal. Yo soy sanitario. O sea, voy a morir, ¿vale? Jajaja. Vamos con vosotros. ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos con vosotros! ¡Vamos con vosotros! ¡Humanitario! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ahí va, ahí va. Yo no sabía que un Cessna tenía claxon hasta ese día. La partida ha terminado ya, te robo, la partida ha terminado ya. ¿Qué? Ahora entra... No, ha plantado. Ya aprieta, ya aprieta. He tirado un pedo de panrara, ¿no? Pues el charmo que se ha render ahí. ¡Pues el charmo que se ha render ahí! ¡No hay ganado mosca! ¡Pues el charmo que se ha render ahí! ¡Ale! ¡No! ¡Dly celeste! Por detrás, que nos vienen Todo esto está muerto ¿Cómo está la cosa? Sniper allí Sniper allí Está viniendo para allí Sniper viene a la izquierda ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Me ha disparado Me cago en la puta ¡Ale, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Ya, vamos para el coche! ¡Ya! ¡Ya, muerto! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Está atrás! ¡Ya hay muertos! ¡Ya ha plantado la bomba! ¡Qué grande que es Alberto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es por traño, joder! Menos Alberto Menos el que ha puesto la bomba Y Miller, ¿no? Miller tampoco, es verdad ¡Ganan a los defensores! ¡Ahora! 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 ¡Pues si ha activado la bomba! Pero no la ha pitado el chaval ¿No ha pitado? La han quitado La han quitado La han desarmado ¡La bomba ha sido la fuerza! ¡Oh! Bueno, todas las que hemos jugado esta última, solo Sí La hemos perdido La he perdido el patrón Mira, un minuto para la bomba ¡Oh! ¡Ah, pero sigue intentando! ¡Ja, ja!